Hola a todos, solamente para recordarles qué tenemos que hacer para grabar nuestras clases. Ante todo, quisiera quitar el transcript, porque el transcript me lo está haciendo en inglés y no en español. Bueno, si pueden ver la pantalla, voy a compartir mi pantalla ya. Cuando comparto la pantalla, tengo que incluir el sonido y apretar Screen. Una vez que aprieto la pantalla y comparto esto, puedo ver mi pantalla. Aquí yo comienzo de inmediato, tengo todo listo, ya abierto, ya establecido y puedo comenzar mi clase. Recuerden que cuando van a hacer el Meet Now, pueden cambiar el nombre del archivo y pueden grabar el nombre de su clase con, por ejemplo, yo puse Abril 14 Grammar Unit Lesson 101, ¿verdad? Y así, sabiendo el nombre con el que lo guardé, luego lo voy a ir a buscar. Les explicaré luego todo, ¿ok? Entonces, aquí está mi clase, yo doy mi clase, bienvenidos, estas son las reglas. Aquí estamos hablando de la integridad y continuamos a la siguiente en donde yo escojo. Entonces, ¿qué voy a dar? Muy bien, listo. Termino mi clase, me despido, cierro esto. Regreso, cuando termino de dar la clase, ¿ok? Yo regreso, entonces, aquí, donde estamos. Esta es la pantalla en donde ustedes deben de cerrar. Al cerrar, la grabación se apaga. Después de que ustedes cierran aquí su grabación, pueden fácilmente buscarla en varios sitios. Por ejemplo, aquí donde dice actividad, en Microsoft Team, en actividad pueden encontrar, a ver, cuál es la actividad, Microsoft Team, pueden encontrar lo último que se hizo. También en el chat, creo que es en el chat. A ver, que dice que ya se ha grabado. ¿Vieron aquí? Perdonen, fue en el chat. Ven aquí, esta fue la última grabación que yo hice. Dice, abril 14, Grammar Unit. ¿Verdad? Aprieto allí y la puedo encontrar. Bueno, en este momento ya está siendo grabada. Esa es la de hoy. Aquí está la de la semana pasada, por ejemplo. Aquí está mi transcript, aquí está mi attendance y aquí está mi recording. ¿Dónde más la puedo bajar y guardar en el grupo? Les voy a explicar. Estoy aquí en mi Outlook. Yo necesito ir al OneDrive. Para ir al OneDrive, aprieto aquí donde están los tres botones, los varios botones, y me voy a ir al botón que dice OneDrive. Abro OneDrive. Y, por ejemplo, esto fue lo que yo grabé. One point one, reading, I am Sam. Le cambié el nombre y todo. ¿Ok? Y eso lo hice la semana pasada. Muy bien. Lo tengo aquí. Tengo mi clase de esta y la otra. Tengo que saber de que si hice una que no funcionó, la tengo que borrar. Todavía no he compartido esto con nadie. ¿Verdad? Ahora es el momento que una vez después de que yo hice la clase, la grabé y sé que está hecha, no que quedé a la mitad, no que hice una clase y quedó en pedacitos. Cuando ya tengo mi clase hecha, aquí en los tres puntos puedo abrir la location o puedo compartir. Para esto creo que hay un folder, voy a buscar en my files, un folder que ustedes deben de crear que diga recordings, ¿verdad? O en el que esté de recordings, van a encontrar sus clases. Ahora, este, por ejemplo, aquí se están grabando las cosas, no se ha compartido. Cuando yo comparto, yo voy a poner una carpeta, voy a hacer una, les voy a explicar. Voy a poner new y pongo un folder. Y este folder va a ser mi prueba. No voy a poner prueba, va a ser la red recordings a compartir. Prueba. Una vez que yo tenga mi folder creado, entonces yo me voy a ir aquí donde dice compartir. ¿Vieron que ahí dice compartir? Muy bien. Voy a ir a compartir y me va a preguntar que a quién. No voy a ir uno por uno. Fácilmente, en mi Microsoft Team, mis equipos tienen un nombre en especial. En este caso, por ejemplo, English, primero A, 2023. Y English, primero B, 2023. Esto me garantiza que no es uno el que lo ve, sino es que son todos los que lo pueden ver. Voy a ir de vuelta a mi OneDrive, que estoy, y voy a poner English. Uno A, espero un ratito. Apareció. Lo tengo que apretar. Ya está apretado. Ahora necesito agregar English, primero B. Lo aprieto. Entonces, cada cosa que yo ponga adentro de este folder, yo lo enviaría. Ya ellos tienen el permiso y la autorización mía de ser compartidos. De no ponerlo así, cuando ustedes pongan un video, los que no están adentro de estas con su nombre de autorizado, no lo van a poder ver. Entonces, tendría que enviarse. Después de que ya hice toda esta parte, totalmente hay otra parte más. Yo lamento. Otra vez estoy aquí en Recordings y tengo, por ejemplo, la clase de I am Sam y tengo la clase de I met Ted. ¿Qué hago? Voy a copiar el link. Copy link. ¿Vieron cómo copié el link? Voy a los tres puntitos. Copy link. Copio otra vez. Muy bien. Me voy a ir al Microsoft Team. En el Microsoft Team, voy a ir, voy a ponerlo grande, a my English, primero A, y en Reading, entonces, entro a una nueva y puedo, con control V, pegar el link, que ya está pegado, porque no lo voy a incluir yo, porque como se dieron cuenta, I am Sam ya está incluido en mí aquí. Tendrían que enviar. Y les voy a enseñar cómo se ve. Por ejemplo, aquí yo ya tengo mi lectura I am Sam, Reading, I am Sam. Fue grabada en mi casa tranquilamente. Ahora aprieto aquí, un tiempito, pero esta es la ayuda que el que la necesite encontrar, solamente lo va a poder ver al que ustedes le han compartido. ¿Entienden? No lo puede ver nadie que no tenga ese link. Si alguien lo quiere ver y no tiene ese link, tendría que pedirle a ustedes autores. Gracias. 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 Gracias.